En Villa Itatí fue desbaratada una banda de narcotraficantes. Allí los efectivos policiales secuestraron diversos tipos de droga. Estamos hablando de cocaína, también de marihuana y de decenas de dosis de Paco. El grupo era dirigido por un sujeto llamado El Indio. En el allanamiento también encontraron dinero en efectivo. Teléfonos, celulares, armas cortas y largas. Más noticias ahora. Macri habló con Emmanuel Macron. Durante la comunicación telefónica, el mandatario argentino y su par francés acordaron mantener una reunión bilateral durante la próxima cumbre del G20 en Hamburgo. Contra la venta ilegal en Liniers. En un operativo policial realizado sobre la calle Viedma, ocho personas fueron detenidas, se clausuraron 16 puestos y se secuestraron ropa, celulares robados y otras mercaderías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita a Milagro Sala. La conducción del organismo visitará a la líder de la Tupac Amaro en el penal Alto Comedero en Jujuy. Antes, la Comisión mantendrá un encuentro con el gobernador Gerardo Morales. Habilitan la mina de veladero. El juez Pablo Oritja levantó la medida cautelar que obligó a la empresa Barrigol a suspender sus actividades en San Juan por falta de seguridad ambiental. El fallo provocó el repudio de los ambientalistas y de los vecinos de Hachan. Sanciones contra Rusia e Irán. El Senado estadounidense aprobó la ampliación de penalidades contra ambos países en el caso de Moscú es en respuesta a su supuesta injerencia en la campaña presidencial de 2016. Atentado suicida en China. Las autoridades revelaron que la explosión en un jardín de infantes que causó al menos ocho muertos y decenas de heridos fue causada por un atacante que portaba una bomba casera.